La Universidad Tecnológica de Panamá y la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República de Panamá organizaron el primer conversatorio Conoce Más del Metro de Panamá. Quiero agradecer a la Universidad Tecnológica de Panamá por abrirnos las puertas, por permitirnos venir el día de hoy, esta mañana, a compartir con una gran cantidad de estudiantes, docentes, administrativos de la Universidad Tecnológica, todos los avances, principalmente en lo que al Metro de Panamá se refiere. Estamos creando las condiciones necesarias para que nuestro país pueda continuar creciendo. El Metro ya es una realidad, Línea 1 está funcionando, Línea 2 en construcción y la Línea 3 que ya está en planificación y por supuesto muy próximamente en el proceso de licitación en que se iniciará la construcción. Me parece que esto es una actividad que tiene que empezar a hacerse con su etudinaria y probablemente haya que desmenuzar estos proyectos por áreas de especialidad y tal vez hacerlo en un formato incluso más chico para que ya los estudiantes puedan hacer preguntas concretas sobre cada uno de los distintos aspectos que convergen en un proyecto de este tipo. Por ejemplo, los que están interesados en el tema estructural deben tener infinidad de dudas del tipo estructural que podrían preguntarlo a los ingenieros que están más en el área de estructuras. Asimismo, todo el tema sísmico, por ejemplo, todo el tema eléctrico, todo el tema ambiental. Bueno, el conversatorio me pareció muy bueno para nosotros porque, bueno, yo vivo para el área este y desconocía de que se iban a hacer interconexiones con el Aeropuerto Internacional de Tucumán y por ejemplo con el nuevo centro que se va a hacer, el ICSA, no tenía conocimiento que se iba a hacer el centro ahí ni que iba a tener conexión con eso también. Así que me pareció muy bueno, por ejemplo, para nosotros, los estudiantes que vivimos para el área este del país, saber un poco más sobre la obra. La verdad sí despejé dudas que tenía, muchas cosas que no sabía y más sobre todo lo que fue como también yo vivo en el área oeste, despejé dudas sobre lo que fue la línea 3 del metro, el modelo que se podía aplicar y también la interconexión que vi de la línea 2 con la línea 1, en la manera en que vamos a pasar de una a otra y en la manera en que afectaría a las poblaciones. ¡Gracias!